Donde está la forma adecuada como la empresa de azotista se va alcatarillado en el municipio de Yopal a las 2 de la mañana despertando a la comunidad del sector del barrio, acá en el sector de la carrera 29 se vienen a hacer transbordes del manejo de los residuos sólidos haciendo el tras, el cargado acá en este sector de residuos en una zona céntrica de la ciudad donde no es adecuado, donde no es el manejo adecuado, las personas sin tapabocas manipulando precisamente estos residuos de una manera inadecuada acá en la carrera 29 en pleno centro del municipio de Yopal estamos a la carrera 29 y este es el desorden que hacen, o sea, este es el manejo que la misma empresa AAA realiza en el manejo de residuos sólidos en el municipio de Yopal eso es un llamado pues también a las entidades de control precisamente frente a si esto está permitido, a las 2 de la mañana haciendo el transborde de las, de las, de los carros pequeños compactadores haciendo el cargue acá, miren como recoge nos levantamos porque precisamente pues escuchamos el ruido, no dejan dormir, el ruido es re fuerte y ese es el reguero que hacen a esta hora, como podemos observar los señores no cuentan con el tapabocas incluso se han metido entre el mismo, la misma basura a sacar con la mano lo grabamos en otro video hace algún momento y pues yo creo que este no es el servicio por el cual pagamos los ciudadanos el manejo que le está dando la empresa de residuos sólidos, la empresa de servicios del municipio de Yopal donde a las 2 de la mañana, también nuestra pregunta es a la agencia interventora es a la forma de ahorrar recursos hasta altas horas de la noche, los empleados de la triplidad laborando y este es el manejo adecuado de los servicios cargando a esta hora, a las 2 de la mañana haciendo transborde sobre la carrera 29 regando los lisiviados precisamente sobre la vía principal de la ciudad echazan los, las carretillas acá para hacer el cargo apenas bajamos, ahí se apresuraron a retirar los vehículos, el hinchazo que estaban cargando y pues el ruido es bastante fuerte para los habitantes del sector mientras que cargan o hacen el transborde de los residuos acá en este sector en la carrera 29 estos son los otros 2 vehículos que precisamente hicieron el traslado acá vemos los funcionarios de la AAA y vemos cómo quedan los lisiviados y cómo queda pues precisamente el manejo adecuado que le realizan a la empresa funcionarios sin el debido uso de los uniformes y pues esta la forma como la empresa viene haciendo una recolección adecuada a los residuos y este es el verdadero servicio que tenemos los usuarios en la capital casanareña empleados sin uniformes, sin tapabocas ¿a ustedes les pagan horas extras? porque son las 2 de la mañana, casi las 3 llevan más de una hora acá sería una buena pregunta en rueda de prensa para la gente interventora si nos diera la oportunidad precisamente de explicar si esto sucede en todas las calles todas las noches del municipio de Llopar y si todos los empleados se encuentran como los que están manipulando acá el manejo de los residuos en la capital casanareña todos sin uniformes, sin tapabocas manipulando la cantidad de residuos y enseguida pues dejan este reguero de lisiviados acá que huele bastante fuerte precisamente es el líquido de esas 2 carros pequeños que fueron transbordados acá en este sector de la carrera 29 en el municipio de Llopar entonces ahí le queda la inquietud a los ciudadanos, a los vendedores de la empresa de acueducto de la AAA, el servicio que viene empresando realmente la entidad y pues claro, ahí sí se van y como podemos observar, mire el reguero que han dejado huele a de todo menos a delicioso, eso sí se los podemos decir nosotros los habitantes de este sector de la carrera 29 y que aparte de que pues no interrumpen el sueño de los ciudadanos dejan la mitad de los residuos en varias ocasiones porque no es la primera vez que sucede por eso estamos grabando hoy y fuera de eso los lisiviados que pues son bastante fuertes en olor para los ciudadanos y habitantes de este sector